Desde hace rato en la Comisión de Relaciones Exteriores y a través de varios proyectos de acuerdo y resolución donde le hemos pedido a nuestro gobierno más firmeza respecto de lo que significa la violación de los derechos fundamentales del pueblo venezolano, hoy día ya está confirmado. Ya no es una nueva forma de dictadura, es una dictadura propiamente tal. Que el presidente Maduro haya utilizado al principal tribunal del país para definitivamente eliminar el parlamento significa que Maduro hoy día ya no tiene contrapeso y que todo lo que se levante como voz en contrario de lo que son sus abusos o los problemas que tiene el país va a ser acallada violentamente. Hoy día América está viendo un escenario que habíamos pensado que no iba a volver a ocurrir en América. Un golpe de Estado distinto, un golpe de Estado que ha sido administrativamente en contra de la democracia. Cuando los venezolanos ya se habían expresado y habían instalado una mayoría gigantesca, una enorme mayoría parlamentaria contraria al gobierno de Maduro, Maduro los borra de un solo plumazo a través de un tribunal que él conformó. Creo que esto pasó todo el límite. Creo que Maduro no tiene otra forma de abusar del pueblo venezolano con lo que hoy día ha hecho de manera vergonzosa. Quienes actuamos en política nos sentimos tremendamente dolidos de lo que está pasando y de cómo algunos países y algunos partidos están mirando para el techo respecto de lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela y que ojalá que esto no sea ni réplica ni tampoco una enseñanza para nadie porque cuando se pasa por encima la democracia de manera tan abusiva como la que ha ocurrido en Venezuela yo creo que no bastan solamente los reclamos protocolares. Aquí tenemos que tomar decisiones mucho más drásticas. Por lo pronto el embajador nuestro ha sido llamado y yo espero y es lo que le vamos a pedir al canciller que el embajador no regrese a Venezuela hasta que no se restaure la democracia plena.